Votando en Tokio, Japón, la segunda vuelta se ha llevado a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ya se han cerrado las mesas electorales por la diferencia horaria. Se pudo apreciar ciudadanos emocionados, algunos con camisetas y hasta banderas peruanas al momento de ir a ejercer su voto. Según informaron nuestros propios compatriotas, hubo más asistencia de votantes. Eso es una buena noticia, más asistencia de votantes que en la primera vuelta. Y en Roma, en Italia, ciudadanos peruanos se hicieron presentes también desde tempranas horas de la mañana a las mesas electorales, emitir su voto y a participar en esta fiesta democrática. Así es, vamos a escuchar. Desde la ciudad de Roma, en las votaciones de los hermanos peruanos, Perú decide el día de hoy si llevar a la sillón presidencial a... Yo veo que hay bastante flujo, se están efectuando de modo muy ordenado y la organización es buena. Soy contenta por cómo nos estamos comportando en general. Ya es hora que al menos ahora pienso, no quiero dar opinión de que yo he votado por esta persona o no, pero de pensar un poquito mejor, analizando todo, sino pensar que quién realmente podría poder hacer algo bueno para nuestro país y así pues al menos recuperar algo de lo que nosotros tenemos. Bien, comentario de nuestros compatriotas que están votando en diversas partes del mundo.